A que se atreva, que encare y que defienda también, porque el trabajo de banda es un trabajo completo. Necesitábamos ganar, evidentemente, de los momentos delicados no se sale ganando holgadamente, es muy raro. Eso es pensar un pensamiento mágico. Y así fue, un partido muy muy trabajado contra un equipo muy duro, muy duro y muy serio y muy ordenado y muy compacto y que hace daño a la contra, con lo cual había que tener recaudos también. Así que enhorabuena a los chicos porque hicieron un partido como debían hacerlo, serio, estricto y peleándolo hasta el final. Después del gol cambió esa dinámica y fluyó allí, fluyeron las hormonas adentro de la cancha. Pero era importante hacer el gol y que no nos lo hicieran. Y el Valladolid llegó muy duro, muy duro. No por nada está allí en la tabla y hacía siete partidos que no perdía y ganó cinco de los últimos siete. Entonces son muy serios y te hacen daño en donde le dejas un hueco. Entonces era un partido traicionero, sobre todo por la situación, que necesitábamos los tres puntos. Así que la paciencia, la insistencia, no rendirnos hasta el final y no desordenarnos al mismo tiempo era un equilibrio delicado. Y lo lograron. Así que enhorabuena a los jugadores. Tiene que haber orden y compromiso y seriedad y también ímpetu y también espíritu competitivo. Y hoy se ha demostrado eso y hemos ganado. Los futbolistas o la gente que está dentro del fútbol no podemos luchar contra lo que sucede fuera. O sea, en los medios o la gente, que la gente se ilusione, es fantástico. Y Vinicius tiene 18 años y tiene toda su carrera por delante. Y las valoraciones sobre qué tipo de jugador va a ser, pues se tendrán que hacer aquí a 20 años. Mientras tanto nosotros, es uno más de la plantilla. Es importante para el grupo y para este grupo que ha ganado tantas cosas, que el público esté y apoye. Y tratar de encenderlos nosotros a ellos y viceversa. Y creo que por momentos lo hemos logrado. Por momentos la gente se pone nerviosa, evidentemente. Como es normal que quiere ganar y está acostumbrada a ganar. Pero el grupo lo hizo fantástico. Y los jugadores. Y lo supieron manejar. Y tuvieron paciencia. Y no se desordenaron. Y tuvieron perseverancia. Y al final lo ganamos. Garret puede jugar por derecha, por izquierda, centro delantero, de lateral izquierdo. Es un jugador con grandísimas condiciones. Y además, recalcar también que los partidos duran 90 minutos. Y entonces el trabajo de Bale, el trabajo de Asensio, el trabajo de Casemiro. Fue igual de importante que el trabajo de Lucas y el trabajo de Vinicius y el trabajo de Isco. Que es cierto que le dieron frescura al final. Pero si no está el trabajo previo, no sirve de nada. Me pensé más, no lo voy a descubrir yo ahora. Con todos esos entrenadores que lo pusieron antes. Es un fuera de serie en su posición. Es un jugador exquisito, muy técnico. Que no hace solamente la labor del 9. Que baja y se asocia con mucha facilidad. Que hace mejor a sus compañeros. Que hoy trabajó muchísimo en defensa también. Lo cual me parece que son características obvias. De él.